Señor licenciado, Blas José Flores Dávila, como rector electo de esta universidad para el periodo 2013-2016, le pregunto, ¿protesta usted cumplir y hacer cumplir la ley orgánica de la universidad, el estatuto universitario, así como acatar todas las disposiciones que mangan de los órganos de autoridad de nuestra universidad? Si así lo hiciera, que esta comunidad se lo premie, en caso contrario, que se lo demande. Muchísimas felicidades y gracias. Ser rector de esta, nuestra casa de estudios, electo por una gran mayoría de la comunidad universitaria, después de la primera satisfacción, representa una profunda responsabilidad y un importante compromiso. La Universidad Autónoma de Coahuila, reitero, nuestra universidad es un organismo competitivo y soporte fundamental para la orientación y formación, como conciencia solidaria de nuestros jóvenes, que es también una de nuestras mayores riquezas y la mejor aliada para fomentar la educación. No como un fin, sino como el eje del progreso y la transformación social. La educación es, en este contexto, una excelente aliada para mejorar las condiciones de nuestra sociedad. La educación es, en este contexto, una excelente aliada para mejorar las condiciones de nuestra sociedad.